Entonces vámonos donde lo habíamos dejado y tenemos que ir ahora a la zona médica Supongo que la zona médica, si no mal recuerdo, era por acá Pues, pues, pues es por allá Al parecer tengo que ir derecho Solo espero que NavNap no se le ocurra pararse por acá encima y que me aparezca por este lado Por favor, se los juro, si no me va a dar un pánico, un patatús, voy a quedar muerto por dentro Por favor, no gracias ¿Y por qué NavNap está de cacería? Es como si NavNap fuera de los más primitivos que hay, pero NavNap siento que no es malo del todo ¡Moshimoshi! ¿Zona médica? Zona médica, muy bien Por favor, que no esté por acá No, creo que no, al parecer nada me ataca Pero claramente hay algo, hay maderas por ahí Parece que... ¡Ay! Está abierta esa puerta Veamos, hola Algo por acá, no, nadita Hay una puerta, pero no sé si esa puerta es por donde venimos No, a tarjeta verde No, claramente no Hay que encontrar alguna tarjeta Bueno, aquí va a salir la voz de Bambam claramente Porque cuando ponen una de esas cosas es porque Bambam va a hablar Y bueno, Bambam parece que va a decir cosas malas o buenas Ahí se prendió ¡Ay! ¡Ay! ¿Señorita NavNapnalena? ¡Ay! ¿NamNap? ¿Hola? Ah, fue cuando los trabajadores empezaron a desaparecer Están en ciertos puntos ¿Qué? ¿NamNapnalena la solución? ¿NamNapnalena era así de agresivo debido a su soledad? Podemos mostrar que esta teoría era cierta ya que el colapso ocurrió durante la cirugía ¿Y dónde entras tú? ¿Libras a cabo los pasos finales de la cirugía? ¿Cómo? Ok Uy, shish, ok Esto es difícil, ya está hecha Todo lo que tienes que hacer es mezclar la concentración adecuada E inyectarlas unas seis veces ¿Cómo que dudas? ¿Qué? O sea, ¿tengo que hacer un procedimiento médico? Señorita NamNapnalena, vamos a hacerle un trabajo médico No me coma, por favor Uy, se cayó Señorita NamNapnalena Uh, la dejamos de camita Señorita NamNapnalena Entonces, verde es bueno Rojo, ¿cómo hacemos el verde? Verde Empieza el procedimiento Ok, azul ¿Por qué suena música de miedo? Ok, voy a apretar ese Y el verde Para hacer celeste Que no tengo idea ¿Qué tengo que seguir haciendo? Hay que arreglar estas cositas Hay que colocarlas al color que estaba Y ahora tengo que volverlas rojo Ok, rojo Muy bien Apachúrrale No entiendo qué está pasando Ok, creo que se están desequilibrando No entendí muy bien ¿Qué hay que hacer? Oh, oh ¿Lo hice mal? Voy a empezar el procedimiento ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Oh, qué miedo! No estoy muy seguro Pero creo que debo Inyectarle Anabnalena Es con azul Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Ahí está Y tengo que tener la solución lista Se lo tengo que inyectar Ajá Ahí tengo que arreglar el cosito Muy bien Eso tenía que hacer Tenía que inyectarle el coso Y se me olvidó Todo bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Control, 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 control Acá, 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 acá Vamos Actívate, 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 actívate Vamos Ahí, muy bien, muy bien, muy bien Tenemos que hacer Esto es Rojo con rojo Rojo con rojo Rojo con rojo Vamos, vamos Hay que inyectárselo rápido Anabnalena Rápido, 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 rápido Se echó a perder Se echó a perder Se echó a perder Vamos, vamos Hay que arreglar rápido Ajá, ajá Ya está listo Acá sí Vamos Ahora queda Control, 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 control Ya entendí, ya entendí, ya entendí Para allá, para allá, para allá, para allá Para allá, para allá, para allá Inyección Vamos a necesitar morado Esto es Rojo con azul Vamos Rápido, 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 rápido Namnalena Te necesitamos viva Te necesitamos viva Namnalena Ok, ok, ok Ahora qué viene Qué viene Qué viene Qué viene Qué viene Qué viene Se echó a perder esa cosa Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido ¡Rápido! Ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí Tengo que hacer morado Entonces, este es para acá, este es morado ¡Rápido! ¡No queda tiempo! ¡Oh! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¡Qué horrible! No sé si le inyecté algo de mor... ¡Oh! ¡Hola, Nandalena! ¿Cómo estás? No me devores, mira que te llevé a la vida Mira que te traje a la vida Así que no me hagas nada ¿Te vas? Ok, te vas Te traje a la vida araña arañosa Así que no me... ¡Ajá! ¡No me...! ¡Fue horrible! ¡Ajá! Ok, en el tabú es grande ¿Una unión ara... arañida? ¿Cómo que una unión arañida? ¡Yo no, yo no! ¡Oye, yo no! ¡Oye, este es un canal de niños! ¡Este es un canal de niños! ¡Yo no voy a mostrar esas cosas! Besos y abrazos no se muestran aquí ¡No, no, 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 no! A ver, ¿hacia quién dirección iba? Creo que es para allá Muy bien, llegamos a la zona acuática Ya sabemos lo que hay que hacer Hay que unir en más santo matrimonio Al chamuco con patas uno Y al chamuco con patas dos Espero que no se les ocurra a ambos Darle miedo Querer comerme a los dos ¿Es música de apareamiento? ¡Ahí está Namnalena! ¡Hola Namnalena! ¿Cómo estás? ¡Ay, ahí están! ¡Mira, ahí están esos dos! ¡Oye, esa lenguota! ¡Ay, mira! ¡Qué son lindos! Están haciendo la danza De... El amigo... ¿Por qué me están mirando? ¡Solo váyanse! ¡Ay, ya no es miserable! ¡Oh! ¿Membros de los mutantes? ¿Es exactamente engajar? ¿What the fuck? ¿Bombán? ¡Bombán! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Namnalena? ¡Se pelearon ahora! ¡Y lo mandó a la chimichurri! ¡Se lo comió! ¡No! ¡Pero Namnam estaba bien! ¿Por qué le hizo eso? ¡No! ¡Namnalena eres una mala mujer! A eso no se le hace A un pequeño Namnam ¿Y ahora dónde voy? He perdido ¿Por qué estoy quieto? ¿Por qué estoy quieto? ¿Por qué estoy quieto? ¡Oh, Tinkerflin! No, no Yo estoy bien Te he hecho una oferta Pero adivina qué ¡Se comió él a Namnam! No te preocupes No me desharé de ti Ni te recogeré todavía Nunca fui de los que se atienden A los desperdicios ¿Vicios? Un viejo amigo Te necesita mucho más que yo Ellos también están de camino De alcanzar la paz mental ¿Paz mental? Tengo asignaturas más que suficientes Para seguir adelante Con mi inspiración Mi raminamiento mental ¿Qué es? ¿Eres un Buda acaso? Solo tomo una pequeña siesta Mientras te transfiero ¡No! ¡No! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No! ¡No me toques con esos obstáculos Todos asquerosos! ¡Oh! Mira, vamos de vacaciones Con a piel ¿Ok? ¿Qué fumada es esta? ¡Oh! ¡El Good Ending! El Good Ending Con el Opila Y ahí el Capitán Fiddles ¿Cuándo vamos a la playa? Porque estamos perdidos Sabias palabras, Opila Yo también opino lo mismo ¿De alguna manera? Sí, así son las vacaciones Con los amigos Estoy luchando por localizar Al ser que pidió tu opinión ¿Qué? ¿Basado? Pónele música al menos Sí Espero que esta música No tenga copyright Oh, qué buenas rolas ¿Qué opinas de esto? Buena opinión Eso sí Eso A mi Opila le gusta La buena música Impresionante ¿Y tú por qué no tienes pantalones? Comiendo camarones Y indicando que las tortugas Se las coman todo el día Ok Pues dejar de vocalizar Por un segundo Deja a mi Bambán Tranquilo Mi amigo Él está Él está llevando la rola buena Nunca confías en una modusa ¿Verdad Opila? Cierto Opila Vamos De lo tuyo Eso Opila Vamos Eso demuestra lo que dices Opila Un gran pensador Oh my god No Por eso Siempre usa cinturón Uy Soy un lindo Medusín No ¿Vieron? Por eso Siempre tienen que andar Con cinturón de seguridad Y siempre andar Atentos al volante Uy ¿Y ese Stinger Flynn? ¿Hay más de un Stinger Flynn? A ver ¿Cómo es eso? ¿Hay más de un Stinger Flynn Flynn? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos en práctica? Eso Si yo soy bueno En estas cosas Ah Segundo nivel Ok Esto es más rápido Ahí Esta Opa Ok Soy muy bueno en esto Soy muy bueno Apunte muy bien Apunte muy bien Vamos 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 Chiquis Ahora la última What the fuck Opa Hay que darle Hay que darle Ahora sí Esta Muy bien En realidad Yo sabía Lo que estaba haciendo A ver Llegamos al Giovannium Llegamos a la dosis De Giovannium Ahora ¿Por qué había un Stinger Flynn verde? Question mark Ok ¿Qué escucho Giovannium? Y ahora ¿Dónde despertamos? En la playa Oh ¡Mambadela! No es muy conversador Y además da miedo Es tipo grande ¿Verdad? Es una especie de muñecos ¿Hay que escapar? Espera ¿Estamos ayudándolos? Ajá Mientras él no sospecha Nada En otras palabras Desde su punto de vista La habitación debe permanecer Inalterada Ajá Ok Bueno Bambadela Fin del entrenamiento Ok Hay que mover Cosas Hola Bambadela ¿Cómo estás? Bueno Antes nos llevábamos mal Pero ahora estamos bien Y Navnav está definido No Eres más que bienvenido Para entrar Ah Ok O sea Tengo que Dejarlo todo Como estaba antes ¿Qué hay que hacer? ¿Es escapar? No tiene más cubos Para col... Vamos No te mueves No te mueves No te mueves No te mueves No lo miren Oh Jumbo Juch Hola Jumbito ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿La entrada secreta? Ah No No Ok Ya entendí O sea Tengo que sacar Estos cubitos Llevarme estos dos Y Tengo que tratar De dejarlos Para saltar acá Y dejar uno acá A ver Ahí 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 Me llevo uno de estos cubos Me llevo el otro cubo Me llevo este Y Estos dos Van acá adentro ¿Dónde dejo los cubos? Ay ¿Qué hay que hacer? Ay no Tengo que recordar En qué orden iban Creo que en ese orden iban No estoy seguro Ajá ¿Y esto qué? Oh No Me olvidé del orden No sé si estaba bien No sé si estaba bien No 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 Quédate callada ¿Por qué le dices el yumbo? Eres mensa Ya Ok No se me voy a olvidar Es gris, verde, rojo, amarillo Gris, verde, rojo, amarillo Vamos Uno acá Otro es acá Muy bien Vamos Vamos de aquí 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 Ok Esto Oh Ok Solamente puedo sacar cubos A ver Abrimos acá Ah Tengo que pasar Saltando Ajá Tengo que hacer que el tron pase para allá Vamos a dejar esto como estaba Este Amarillo Vamos Vamos, vamos Corre, 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 corre Hay que cerrar, hay que cerrar, hay que cerrar eso Está todo bien Lo dije bien Lo dije bien Lo dije bien No se te ocurra decir nada tú Que te estoy viendo Bocona Hola Yo invito Tú quédate callada Siempre nos terminas delatando Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí Muy bien Troncito Ahí está, troncito Vamos a hacer el trabajo Vamos a hacer el trabajo Para allá Para allá, para allá, para allá Espera Tengo que ¿Cómo vuelvo? Ahí, acá, 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 acá Muy bien, muy bien Muy bien Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido No tenemos tiempo No tenemos tiempo Esos no se prendieron Ah, mira Necesito más cubos Ok Necesitamos más cubos Ay Siéntate Siéntate No, por favor Chumbo No me comas, amigo Calladita Se ve más bonita No, no, tú tampoco Tú, callado No, este está deprimido Mi amigo Ya lo dejo su señora Lo dejo su amigo ¿Cómo yo no? Yo estaría igual que el deprimido A lo mejor tengo que buscar Otro cubito por acá Pues, ¿cómo le salto? Ok Ah, ok Perfecto Perfecto, perfecto Ahí 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 Listo Tenemos el cubo Que necesitamos Con eso ya tenemos todos los cubos Con eso ya estamos Ya más que listos Una lena No me ¿Cómo que? ¿Cómo se te ocurre Colocar algo ahí Sabiendo que vamos a morir En cualquier rato Ay, miren Hay una nota acá O sea, primero No lo voy a ver ahora Porque si no Se va a ir toda la chimichurri Pero ahora ahí Tenemos que esperar Pacientemente Para poder hacer ese puzzle Vamos, Jumbo ¿Qué ahora apareces? ¿Qué ahora apareces? El club super secreto De Jumbo Josh ¿Eres tan cool? Oye, hay más de un Jumbo Josh ¿Hay más de un Jumbo Josh? ¿Cómo es eso? Ay, me da pena ver a la nava Sí, de verdad Me da pena Muy bien, muy bien Sabemos cómo que hay que hacer Cómo hay que hacer Vamos para acá Acá Rápido Vamos ahí, ahí, ahí Dron, dron, dron Haz lo tuyo, haz lo tuyo Haz tu trabajo Haz tu trabajo Vamos Y luego allá Vamos Mientras hay que llegar rápido Eso Muy bien Vámonos de aquí Vamos a sacar estas cosas Para ganar algo de tiempo Cerramos acá Bien, y esperamos, 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 esperamos No quiero volver aquí ¡Chismesota! Nos haga comer Nos haga que nos coman de nuevo ¡Yi! Ok, vámonos de aquí Rápido, 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 rápido Sabes lo que hay que hacer Sabes lo que hay que hacer Vamos Salta por acá Solo necesitamos Eso Muy bien Y ahora este es para allá Eso, ya estamos listos Y este de acá Ábrete, 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 ábrete ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Tarjetita Vámonos, 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 vámonos De aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Ok Terminado entrenamiento ¡Bambadela! ¡Lo logramos! Vámonos de aquí ¡Bambadela, vámonos! ¡Bambadela! ¡Vámonos! Ya terminamos el trabajo No se te ocurra comerme, ¿me oíste? Eh... Vámonos de aquí, de vuelta Ay, mira, ahí está la habitación de la canguro Hacia Bamban Si me comes, te juro que voy a romperte la cara Bueno, técniclino Bueno, ahí está tu puerta Yo ahora me viro vampiro Ay, mira, hay un cassette por acá ¡Ese me sirve! Muchas gracias, Bambadela Bueno, tú te vas para allá, ¿no? Para tu habitación Bueno, yo me voy porque claramente no te quiero ni cerca de mí ¿Qué vas a hacer por acá? ¿Hacia dónde vas, amiga? No, en serio O sea, no quiero ni siquiera acercarme a ti Oh, se devuelve a su habitación ¡Adiasín! Cuídate, nos vemos Espero no verte nunca más Loca psicótica Ah, menos mal Ya no tenemos que verle la cara a esa mujer Ok, ¿y ahora? ¡Cassette! Ah, son personas Es el parque de Pila ¿Es Pila o es el Capitán Fiddle? Si hay una niña No sé qué pensar, la verdad Pero supongo que no es nadita malo ¿Hacia dónde debía ir? Vamos al Progressive Sector Creo que es el único lugar al que no hemos ido Así que supongo que es por allá Me pregunto si los códigos no habrán funcionado No estará funcionando algo Algún código Alguna cosa secreta Pero lo averiguaremos en otro video De hecho, vamos a ver si lo podemos hacer en un directo Ya, Singer Flynn no está por aquí Lo cual es muy bueno Porque significa que no vamos a tener una muerte inminente A ver, vamos a ir al sector progresivo Creo que ya tenemos la tarjeta, ¿no? ¡Open the Windows! ¡Muy bien! Ok Un huevo es igual a uno Esto es igual a... ¿Sabes qué? No voy a apretar absolutamente nada Dice Tarta Beard O sea, el pollo tarta dice Protege a los que más quieres Ellos te amarán de la misma forma ¡Órale! ¡Ay, mira, otro! ¡Corre! Ok, tenemos la siguiente imagen Que es un nap-nap Vamos a ver qué código nos arroja Ok, es un 5 O sea, tenemos 2, 6, 5 Es un código 2, 6, 5 Es un código A lo mejor es 2, 6, 5 2, 6, 5, ¿o qué? ¡Ay, un minio pila! Yo no iría por ahí por si acaso A ver, algo tiene que ver con los números acá Y tengo que averiguar el número Para poder entrar quizás Bueno, bebé ¿Qué haces por acá? ¿Qué haces por acá, pequeñín? ¡Ah! O sea, si me acercaba al pollo ¿Me comía? Que muy bien Ya entendí la señal Ya entendí No me acerco al pollo No nos acercaremos al pollo Dice ¿Cómo entrenar a un opil enojado? Primero tienes que conseguir La... El lugar más alto Salta encima de esa cosa E interactúa con él En la mitad del aire O en... La mitad de arriba O en el cielo O lo que acaba de decir Eh... ¿Cómo le hago? Sé que estás arriba Ok Alias el débil Ahí vamos a leer todas las notas En un directo Pero primero Vamos a pegarle a lo piloso A ver, ¿qué hace? Nada ¿Qué? ¿Y ahora qué hago? Ah, mira, acá están los puzles Eso quiere decir que El huevo equivale a Uno Este es dos Y ahora hay que saber ¿Qué es el opila? A ver Este debe ser cuatro O sea, este es cinco Y este es tres Ajá, 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 ajá Este es cuatro Este es tres Este es cinco Y este es cinco ¿What? Tómalo para matemáticas Ahí sí ¡Ay, muy bien! ¿Cómo soy tan menso? ¡Ay, hasta a veces me sorprendo! ¿Y tú qué eres? No debes moverte sin tu traje ¿Y traje? ¿Qué traje? Mr. Kabup Man Sé tú mismo No importa lo que cueste Muchas gracias, buen hombre Pues trataré de hacerlo Oye, esta parte me recuerda Donde te persigue Bambán Pongo que no me va a perseguir Bambán, ¿cierto? Hay demasiadas puertas abriéndose Ok, otro QR Atentos, otro QR Ya tenemos números Es el dos El seis El cinco Y el uno En ese orden O sea, vamos Esperemos que no nos falte nadita Estamos cada vez más cerca del código Y más cerca que se vuelva todo oscuro Hoy tengo demasiado fuerte los audífonos Oye, ya son muchas puertas ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una lengua? Una cosa con lengua Hay una cosa con lengua Un cohete Ah, tengo que pegarle en el cohete Una cosa con lengua Cuando se la alarma Aprete el botón para el cohetazo Ok ¿Y a dónde? Uy, esto sí lo habíamos visto Lo habíamos visto en el tra... ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué cosa eres tú? Tengo que tener cuidado ¡Ay! Ok, ya entendí mi lección Ok, qué entretenido Es como una pelea de... De un jefe Es como el sol, Dios ¡Ay! Ok Es una tortuga Camaleón Media rara ¡Ay! ¡Ay! Oh, vamos Así a cual, 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 cual Tú, 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 tú Dale, pégale, 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 pégale Vamos, tírame un lenguetazo Estoy preparado para todo Ahora viene la tortuga Me va a lanzar esa cosa rara ¡Ay! Esa cosa casi me llega Muy bien Cohete, 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 cohete Vamos, ocupa tu lengua ¿Qué te pasa? ¿No tienes miedo? ¿Me tienes miedo? Vamos, me tienes miedo ¡Ay! Eso Ahora Cómaselo Con papitas Tira tu cosa de agua ¡Qué desafío, tortugosa! ¡Ay! Casi me llega, casi me llega, casi me llega Tenemos cohete, tenemos cohete, tenemos cohete Ahora vamos con el camaleón Vamos, camaleón Tira la lengueta, tira la lengueta ¡Eso! ¡Vamos! ¡Uno más, uno más, uno más, uno más! ¿Se murió? ¡Tiene una cicatriz en el medio! ¿Se nos murió? ¡Adiós! Oye, si se fijan Están las cosas de Bambam Cuernitos ¡Ay, mira, qué dice! ¡Ay, miren! Hay más personajes Ahí está Soldius Está este que es como un técnico Y hay otro que es un humano al parecer Creo que vamos a ver qué ocurre Este gorrito Ahora tenemos que usar estas cosas Y colocárselas al robot medio raro ¡Uy! Eso fue una buena batalla Estuvo entretenida Me gustó Buen, buen combate A ver Ok Dale, 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 dale Hacia adelante Compórtate o serás baneado ¿Entrega tus páncreas? ¿Qué? Ok, tengo que interactuar con esa cosa en medio Ahí sí Muy bien Ok, se movió, se movió, se movió, se movió Vamos, tengo que actuar en el aire Tengo que saltar en el aire Y tamear al pollo ¡Sí! Tomeamos al pollo allí ¿Por qué estoy con la pila al lado? ¡Oh! ¡Somos pollitos! ¡Sí! ¡Uh oh! ¿Hola? Pero para mí también montar pájaros es algo raro Que te impusa tan vigorosamente Me niego a aceptar que sean tus instintos paternales protectores Alguien te ha dado falsa esperanza ¡No! ¡Bambán! Al principio estaba confundido por todo que se iba perfectamente en tu favor A pesar de que nunca habías estado aquí antes Entonces me di cuenta Alguien tiene que haberte estado guiando ¡Bambán! ¡No! ¡Déjalo tranquilo! Como la mayoría de las cosas tenía razón Tuviste ayuda Tu amigo me ha ayudado tremendamente ¿Cómo así? Gracias a él he presenciado información muy importante ¿Muy importante? ¿Como qué? Obvio que sí ¿Qué información me pregunto? Llegué mi turno Simplemente evitaré convertirme en lo que él se convirtió ¿Qué se convirtió? ¡No! ¡Corre! 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 ¡Vamos Opila! ¡Vamos Chiquitín! ¡Vamos Chiquitín! ¡Corre! ¡Corre! Ok Blue light Red pink light ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡No! ¡Corre Opila! ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¡No! 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 No estemos tan adelante de Opila Tan adelante de Opila No hay que estar ¡Ahí viene Bambán! ¡Corre! ¡Muevas el pollo! ¡Muevas el pollo! ¡Que se nos muere el niño! ¡Se nos muere el niño! ¡Vamos! ¡Que viene el diablo rojo! ¡Vamos! ¡Que viene el Samuco enojado! ¡Llegamos! ¡Llegamos! No sé a dónde llegamos Pero llegamos ¡Uy Bambán! ¿Podemos huir? ¿Era uno de tus páncreas? ¡No! ¡Por favor! ¿Qué pasó? ¡Bambán! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Y un Voyage contra Bambán! ¡La pelea del ciclo! ¡Vamos! ¡1-1-1-1-1-1! ¡Vamos! 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 ¡Uy! Esta pelea va a estar buena ¡No! ¡No Bambán! Le está pegando Manotacitos ¿Y qué le va a hacer? ¡Oh! ¡No Bambán! ¿Me lo mató? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Le dijo como Tranquilízate Paren ustedes dos ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién le golpeó? ¿Cómo? ¿Jumbo? ¿Jumbo es tan fuerte? ¡No! ¡Pila! Me dan pena sus personajes ¡No! Yopila dijo Podría comerte en este momento Pero estoy más preocupado de mi marido ¡Ay no! ¡No! ¡Pobrecito! Encuentra al reino ¡Encuentra al sheriff! No dejes que Jester te encuentre Ahora vámonos de aquí Vámonos Cuchito pequeñito Vámonos Hace felices ¡Oh! ¡Qué penita! ¡Eh! Voy a extrañarlo Ojalá no nos coma Arriba aparece alguien ¿Nadie? Ah bueno ¿Terminó el capítulo 3? ¡Efectivamente! ¡Oh! Y ahora se viene el capítulo Con el sheriff ¡Buenísima! Y no se preocupen Que igual lo vamos a estar Crackeando Jugando todo En directo Mejor vete a esta lista De reproducción Llenos de videos De Gartenop ¡Bam, bam! ¡Buenísimos!